El Compaichu, promoción musical regional mexicana, suscríbete. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día que usted nació, nacieron todas las flores! ¡Y en la fina del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos rió! ¡Levantate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Felicidades viejona! Quisiera ser y solecito para entrar por tu ventana Y dártela de mañanitas acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jacines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Que se escuchen las palmas fuertes Que se escuchen ese fuerte aplauso para Leonor Un aniversario más, bastante gusto Se llama y dice ¡Cariñito de mi vida, Cheyo! ¡Cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy! No te quiero ver llorar No me tardaré en volver Que lezco yo mi cuenta No te dejo de creer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Te acondé a ti en mi corazón Te acondé a ti en mi corazón Para que sepa de mí Que lezco yo mi cuenta Sentirás que estoy aquí Cuando regues esas plantas De galas con tu amor De galas con tu amor Como no compré la vida Ruega mucho a Dios por mí No te quiero ver llorar En el día en mi corazón Solo quiero que me guardes Llevo allá en mi corazón Así es, cariñito de mi vida La primera canción que traigo por ahí dentro de los discos A la edad de 14 años A la edad de 14 años Sale Michello Dice Un, dos, tres Y a la edad de 14 años A la edad de 14 años Me gustaba ir a los bailes y agarrar la libertad Cuando yo tenía a mi novia, mi mamá no la quería Y algún día me preguntaba qué si no la aborrecía Y contente a mi mamá Cómo la iba a aborrecer Si me entrego su cariño, ahora le pienso a querer Cuando yo me iba a casar, se me olvidó la doctrina Y el jurá me regañó y regañó a mi madrina La edad de 14 años cuando el amor es sincero No hay otra vida mejor, mi amor como es el primero Me quedamos con esta canción, complaciéndonos por ahí a toda la gente que la solicitó Y vamos a seguir complaciéndolas a todos ustedes Vamos a irme a una canción que se llama Y se llama, dice, de las canciones populares y que hemos grabado por ahí Y dice así, pues, dos, tres, cuatro Te voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo, sufriendo nomás por ti La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas que están llegando me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero y tú me quieres También así, amorcito querido, si vuelves por nuestro bien La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas que están llegando me dan ganas de llorar Eso fue, ok, esas canciones bonitas, populares Aníbal, ¿cómo anda viejo? Mira, está con el viejo en mi papá No le va a patear, me va a patear, no le va a patear Se llama la pajarera, dice así, pues, sale Dos, tres, cuatro Te compadichu, promoción musical regional mexicana Suscríbete A llegar la estación cariñosa Y traigo las redes, Rosita Y traigo las redes, Rosita Para ver cuándo puedo agarrar Pajarillos que canten a leer Que a buen precio los han detragado Ya sabías que en los montes me vivo vagando Ir brotando de la primavera En los cantos, sus pulidos cantos Y al pasar le pregunto a una dama Que si son pajarillos silvestres Le dirás que su tierra no es esta Que los traen de tierra caliente Cuando a México vaya, Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos sea el menor precio Que ellos pueden valer y por allá Ya se va y se despide, Rosita Se despide con gusto y afán Soy el señor, es la pajarerita Y el de ustedes con ella se va Eso fue la pajarera por ahí Complacimos, gracias, gracias Vamos a irme a los correditos Para que sigan bailando Vámonos pues, se llama la ayudante Vámonos pues, se llama, dice Con mucho cariño para complacer Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Le enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Y de alta pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Y me lo ayudaste De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Un chándome trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua fiesta Salud 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 De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Fui su prisionero Envidión Pero no pude aguantar Tuve que jugar Por mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que sean fieles Y que sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toque Manuel Tare los alegres Tare los alegres Cantando ya me despido El rancho querido En el río nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas Y volverlo a ver Por supuesto Por supuesto Complecimos con la ayudante Vos envía a los amarradores Muchas gracias Gracias Vamos a continuar con la música Algo es noticia Malos amarradores Algo es noticia Agusero con el caballo Año del cincuenta y nueve Presente lo tengo yo Empezó a perder ganado Por toditar la región Por el monte había rodado De trojitas y camión Ese rancho de Alcabampo Era centro de reunión Ahí operaba la región Y los hermanos rasgó Unos para Anabohoa Y otros para Ibridación Y como dijo Rochín El baile bueno para Riumas Eh compadichu Promoción musical regional mexicana Suscríbete Oye Chico Moroyoki No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir Quién se robó mi ganado Si no te voy a dejar En un vestido colgado Y Chico le contestó La verga te diré yo Los becerros que te faltan La viola se lo llevó Con una marica de alambre Que el mismo será el mejor Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Desde Alejandro Pacheco Estas son las vías de veras Y hace Racocho y Colón Alguien es Julián Contreras Ya con esta me despido Con mi corazón Este corrido es compuesto Desde aquí avanzo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Eso fue, qué chulada, corridazo, qué bárbaro No hombre, no hay otro Vamos a enviarle pues A la gente que está por allá afuera Que solicitó esta canción Si ama no me hagas menos De primera grabación que hice Como Manuel Guerrero dice así Pues sale Motivus Tres, cuatro Que no se pongo Aunque el día le quise Para olvidarme No lograrás Tu regla intención Por el que ya llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Falsedades Fue su capricho Es un orgullo Por el que ya llevas Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Eso Pero algún día Donde te encuentres Menos No te me vayas No me expreses No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Me quedamos Conclusivo con esta canción También una canción Muy especial Muy bonita la verdad Y que calor Que chulada Eso si es calor Como el de ayer Eso si Ale pues Continuamos Ale Cheyo Dice Dos Tres 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 Hay en el rancho del Álamo, cerca del barrio Aguato, hay un pequeño panteón a las orillas del río, donde descansan los restos y el sueldo Mario Portillo. A ese panteón de seguido, muy triste se ve llegar, a una muchacha de negro que flores le va a llevar, y llora al pie de su tumba, sin poderse consolar. De los ángeles salieron, él hizo una ovia querida. Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían, pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida. El 29 de mayo, la vaca estaba anotada. A él siempre le gustó, correr muy recién su carro, pero en una pensada pipa, el pastor le había cerrado. Adiós mi novia querida, ahí te quedarás muy triste. Siempre te recordarás, por lo mucho que te quise, por el tiempo inolvidable, que fuimos todos felices. Los ángeles salieron, pero al llegar a Obregón, el pastor le ha cerrado. Continuamos con la música. La vida arruina Si ama dice pues El borrachito dice si Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriendo me regalan una copa Yo me iría la gloria más feliz Si muriendo me regalan una copa Yo me iría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas? Que yo en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que yo en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrapones Porque allá mi Dios no ha de tener Pa' llevar al cielo garrapones Porque allá mi Dios no ha de tener Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a todos mis amigos Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me lleven Me los echen de vino y me están Y los puños de tierra que me lleven Me los echen de vino y me están Quedamos con el borrachito para el chilique Por el que comprasimos Vamos a continuar con la música pues Así que Sale pues se llama y dice Hay que bailar todo el mundo Se les quita el calor bailando Vamos de vuelta al chico Ahí lo vayamos y dice Un, dos, tres El Compagichu Promoción musical regional mexicana Suscríbete Tamarito 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 Son las mujeres que cambian todos mis sentimientos Tamarito Mi mujer me pide Yo le doy Yo le pide Yo le doy Yo le pide Yo le doy 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 Tamarito Tamarito Una dosis Tamarito Una dosis Tamarito Una dosis Cuanto tri Tamarito Cuanto tri Cuanto tri Cuanto tri Cuanto tri Yeah Nah Nah y y y y y y y En malos Camarindo Camarindo son las mujeres que calman todo mi cuerpo Camarindo Mi mujer me pide uno Yo le doy dos Yo le doy dos Voy a su casa y me rajo Camarindo Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres One, two, three One, two, three One, two, three ¡Mira, mira, mira! Por supuesto, desde luego que sigue la primera cumbia Hay que quitarle el nudo al costal de cumbias Acompaníbal Así es No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me adorabas Yo era tu delirio Tal vez estaba delirio Tú aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras hecho caso No estuvieras batallando No estuvieras en la calle Dándole lastima a nadie No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Siento que me adorabas Que yo era tu delirio Tres, cuatro Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cuidado, cuidado Ahí va el caballito Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo dos módulos de color Y sea entre el trono Que lo que me contra transparente También soy Si me habla rojo, me pongo rojo Y mi habeas transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Yeah Se queda con el Pequeño Norte Nosotros vamos a por ahí a una cervecita